¿Oís el runrún? Tenemos el poder ¡Vamos! El runrún en las calles El runrún en las plazas El runrún es defender el viejo mundo Imparable es el runrún El runrún imparable es El runrún El runrún es defender el viejo mundo Esperanza en las calles En las plazas imparables El runrún El runrún El runrún El runrún es defender el viejo mundo El runrún 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 ¡Suscríbete al canal!